¿Está bien? Ustedes ya conocen la mecánica de este juego. Se hacen preguntas y el que diga la verdad gana. ¿Cómo sabe a quien dice la verdad? Porque acá lo sabemos todo. Todo, todo, todo. Muy bien, comenzamos con Michelle Seufer. Antes que nada quiero aclarar algo que escuché hace un ratito. Que yo no estoy saliendo con nadie. No salgo con nadie. Si en algún momento alguien ha tenido un detalle conmigo lo agradezco. Pero eso no quiere decir que estoy saliendo con esa persona o que tengo novio o algo. ¿Estás soltera? Así es. Ok. Queda clarísimo. Entonces Michelle está solterísima. Muy soltera. Muy soltera. Y muy feliz. Muy también. Está bien. Bueno. Vamos. Gino. Gino. Es verdad que que tú dejaste nuestra relación de amigos muy en claro cuando viste entrar a Yasmin porque, no sé, quizá te pareció más fácil intentarlo por ese lado con ella a conmigo que soy súper complicada, ¿no? A ver. Yo dejé en claro nuestra relación de amigos por... ¿Sí o no? No. No. Yo dejé en claro nuestra relación de... No. La respuesta es... Eso es... ...verdad. Está bien. Verdad. Así. Yo creo que si yo dejé en claro de que tú... No en claro, sino de que si bien es cierto nosotros hablamos porque te dije para ser amigos, no fue por la entrada de Yasmin. Yo a Yasmin recién... Yo creo que las personas no se dicen oye, hay que ser amigos. La amistad nace. Es que hubo quizá al comienzo un poco de... Es más, ni siquiera fuimos nosotros. Fueron nosotros los que decían ustedes que son amigos, son algo, y simplemente quise aclararlo. Nosotros simplemente somos amigos. Pero creo que no debiste porque yo lo tenía muy claro. Creo que tú estabas pensando algo que no era porque yo fui muy sincera siempre contigo. Lo mismo fui yo. Y te dije, tú y yo somos amigos. Entonces, yo no entiendo a qué se debe tu pregunta si sabes que somos amigos, Michelle. Bueno, porque en realidad pasaron más cosas que... Yo tengo amigos. Nicole es mi amigo, Jaco es mi amigo. Yo te digo lo mismo, Yasmin es mi amiga y si fui a comer con ella es porque es mi amiga y si la estoy conociendo es porque quiero tener más amigas. Ay, verdad que tú eres el amigo de todos. Me había olvidado. Quedó claro, entonces. Te toca. yo quiero saber si te ha fastidiado el que hayan salido esas imágenes hoy día. Me han sorprendido. ¿Sí o no? No. La respuesta es mentira. No creo que se puede llamar fastidio, ¿no? Al contrario, me sorprendió. Me sorprendió mucho. A ver. Más que nada. No, no, yo sí entiendo, entiendo que puede ser, pero tú sabes que... ¿no has sentido un poco de celos? Un poco. Es normal. Un poco. No estoy diciendo que te muera de celos si simplemente quieres ahorcarle. A ver. No, si quisiera ahorcarle lo hubiese hecho hace rato. Yo quiero aclarar una cosa, Joana. Dímelo. Pero no, no, creo que me toca a mí hablar. Yo quiero aclarar algo que Joana me está diciendo. O sea, Joana está hablando de celos en este momento. Me está hablando a mí. Y yo creo que si no tienes por qué sentir celos porque yo jamás sentí celos de las sorpresas que te dieron en algún momento. Pero eso eres tú, eso soy yo. al contrario. O sea, es ilógico de que si somos amigos, Joana te pregunte, ¿sentiste celos por eso? por eso estoy dejando en claro y porque ponen mentira, lo cual no he sentido celos. Simplemente que si pasó de repente algo más porque tú eres mi amigo, tengo varios amigos, pero yo no beso a mis amigos y en una oportunidad tú y yo nos hemos dado un beso. Eso es lo que digo. Eso es lo que digo. Exactamente, eso es lo que digo. Si todo el Perú ha sido testigo, ¿no? Claro. De lo lindo, lo bonito. Creo que hay códigos de mujeres que siempre lo digo, los códigos, los cuales yo respeto mucho y si yo creo que en este caso, poniendo ejemplo mi amiga Melisa, Dios no quiera porque los veo muy unidos, pero en caso se separe de Guti, yo creo que nunca, así estén muy separados y hayan terminado para siempre, lo miraría con otros ojos, ¿no? A eso me refiero. Aquí hay, un ratito, hay códigos de amistad y yo, tú y yo, éramos amigos, sí, pero yo no beso a mis amigos, yo no ando besando, tú eres mi amigo, tú también, no, que quede claro. Entonces, si había un poquito más de una amistad, hay códigos que se llaman códigos de mujeres, lo cual, si alguna persona no lo sabe, no lo saben, a eso me refiero. Celos no tengo, sorpresa sí, me sorprendió y también un poco como que, no sé, o sea, me pareció rarazo porque creo que todos en este mundo o este ambiente nos conocemos y hay códigos, ¿no? Es como que yo vaya con el ex de mi amiga. ¿Puedo responder algo? Un ratito, Gino, creo que Yasmin quiere decir algo. Sí, uno, yo creo que la idea no es que nadie quede mal en esto, salimos a almorzar, tengo 22 años, Gino también es joven, estamos distrayéndonos, saliendo a almorzar, podemos conversar, no tiene nada de malo, somos amigos. Uno y dos, respecto a los códigos, tú y yo no somos mejores amigas. O sea, nos conocemos, nos conocemos y nada más, yo no sé qué ha tenido con él, en verdad, yo solamente soy su amiga, acabo de entrar al programa, recién estoy conociendo a todos, algunos ya los conozco hace tiempo, pero no soy su mejor amiga, entonces yo no sé si hubiera sido tu enamorado, jamás lo miraría. ¿Ha sido tu enamorado? Bueno, yo creo que en esas preguntas hay que tener un poquito de personalidad para hacer las preguntas. Pero, pero, ese, yo entiendo, yo te entiendo, Michelle, bastante a lo que vas, pero Yasmin te pregunta si tú has sido enamorada, vamos por partes, vamos por partes, ella dijo primero que, que no son las mejores amigas. Que se está distrayendo, no sea muy distraída nomás, ah, dos. Y no te, pero no, ¿por qué tú, forma de hablar? No te estoy diciendo nada malo, te estoy preguntando, tú y yo somos mejores amigas. No, bueno, qué lindo que ahora lo menciones, porque en Camerino conversamos de otra manera, ahora dices esto. No, no, déjame terminar. Me refiero a ser mejores amigas. Si tú y yo no hay código, perfecto, pero no somos mejores amigas. No hay ningún problema, contigo y conmigo no hay código, eso me va a quedar a mí muy en claro, también. Tú no digas nada, porque la pregunta no me contigo. ¿Puedo decir algo o no? Sí, a ver, a ver, Gino, si quieres, decir algo, por favor. Creo que en tema de mujeres un hombre no. No, es que en este caso yo sí quiero decir una cosa, porque se están yendo encima de ellas. No se están, no se están. Bueno, están. Yo sí siento que se están yendo encima de mí, porque es el tema de códigos. Yo sí siento que se están yendo encima mío. Tú quisiste hablar. Tú y yo nos conocemos hace tiempo, pero eso no significa que, uno, creo que no ha sido tu enamorado. Entonces, uno, y dos, no, o sea, te conozco y jamás te faltaría respeto en absolutamente nada. Pero, y al contrario, finalizando el tema, o sea, poniendo un punto, en verdad, yo no, uno, no me tienes que amenazar, porque no te estoy haciendo nada malo. Si me estás diciendo, yo también voy a tener en cuenta los códigos, yo no he hecho absolutamente nada malo, solamente me fui a almorzar. No, yo te estoy dejando en claro lo que tú has dicho. Tú y yo no somos amigas, por lo tanto, yo no tengo ningún código conmigo. Nos conocemos, por supuesto, nos conocemos, pero no eres mi mejor amiga. Por eso, tampoco lo sería. Pero, ¿de qué código estás hablando? Porque te conozco a poco tiempo. ¿A qué te refieres con códigos? Códigos de mujer. Mira, no necesitas ser mi amiga para entrar a ese programa. Nosotros tenemos peleados, se podría decir, como una semana, más o menos, o dos. ¿Peleados que han terminado, han sido enamorados, han terminado? Somos amigos. Ya, pero yo también soy su amiga. ¿Cuál es el problema? ¿También le has dado un beso? No. Ah, no, todavía. No, 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 A mis amigos yo no los beso. Yo tampoco. Pero acá es decir que es su amigo y has dicho que lo has besado. Sí, porque hemos salido antes. Ah, pero ya, pero por eso te he ido. Yo en verdad no beso a mis amigos. Y en verdad, él es un amigo. Yo lo acabo de conocer. Yo lo acabo de conocer. te lo acabo de aclarar en este momento, que él y yo teníamos algo más, porque yo no ando besando a mis amigos, porque Nicola, Gino, Jaco, son mis amigos, sin embargo no los besé. Pero viene en claro, teníamos Gino y yo, que siempre hemos sido amigos. Vamos, 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 chicas, no más un corte, regresamos acá con ese interroto. Esa fortaleza.